Para entrar a la dimensión más allá de la mente humana, la dimensión donde ella no te ama, la dimensión donde 2 más 2 son un pez, la dimensión donde Karen esto no es un membro por favor ellos son mis hijos también, y mucho más en la dimensión desconocida. Nada mentira, lo único desconocido aquí es por qué mierda sigo viviendo en Venezuela. Buenas cabros, ¿cómo están? ¿Bien? Yo no. Soy S.K.O.R. Y bueno, vengo a traerles chimp. Bueno, no es un tutorial, es más un video así explicativo de cómo hago mis cochinos dibujos, mis peos, cochinos bacala. Bueno, el caso es que es eso, les voy a explicar paso a paso cómo los hago, y de eso les voy a mostrar unos nuevos dibujos que hice porque perra, me dio una puta aladilla. Hacerlos S.K.O.R. porque verga son muchos, y porque bueno, son bien difíciles loco, así que sin más que decir, empecemos. Bueno, empezando, lo primero que hago es un boceto en dibujo, o sea, nada difícil, para mí es una panza hacerlos así en dibujo, en papel. Y luego, procedo a tomarle una foto, y después de eso, lo que hago, es subirlo así a mi computadora. Luego, lo empiezo a digitalizar, y luego ya tengo el boceto así, en digitalizado. Y luego lo que hago, es empezar a colorearlo, y ya obtenido así coloreado, hagamos la opción del lineado que tiene Find to Save, y empiezo a hacer los lugares donde voy a sombrear. Y ajá, y eso, y el lineado que usé del boceto, que tenía ahí, lo mando para abajo, y así hago, selecciono todo, como han visto en mis videos, y lo pinto con el color de la sombra. Ya después de eso, es donde viene lo más fácil para mí, que es abrir el Photoshop y empezar a editar el dibujo. Y bueno, ya, y bueno, ya ahí termino lo que es el dibujo, o sea, lo subo a mis videos y eso, pero claro, primero, lo, lo, o sea, grabó el video, que lo estaba grabando por siempre con Cantacilla, que es el programa que siempre uso, el record. Y bueno, ya después de eso, lo edito en Cantacilla, le pongo el audio y la música y todo eso, y lo pongo en YouTube, y es lo que hago siempre. Y bueno, ya eso era todo lo que quería mostrarles, literal, no tengo nada más que mostrar, porque no soy muy bueno dibujando y todo lo que puedo aconsejarles, pero, solo sé que si les gusta hacer algo, háganlo. Y bueno, y a continuación, quería dejarles estos dibujitos bonitos que hice, inspirado por la, o sea, porque estamos en tiempos de estas mamadas de las pandemias y eso. Y bueno, o sea, me gustó la idea de dibujar a los videos de enfermedades como si fueran monstruos así, feos, cochinos. Y bueno, ya, eso es todo, man, y disfrútenlo, o sea, disfrúten de los dibujitos con instrumentales de Freddy Drew. Oh, yeah. Bueno, ya, ahora sí, véanlo, disfrútenlo. ¡A míralos! ¡A míralos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!